Hola princesas, bienvenidas un día más al canal, en este vídeo os traigo muchísimas combinaciones de ropa con jeans con jeans de última tendencia para esta primavera-verano, pero también os diré que muchos de estas combinaciones de ropa la podéis recrear con los jeans que ya tengáis en vuestro armario el pantalón jean es una prenda muy muy delicada, pues nos ha de quedar perfecta y no es fácil encontrar jeans que nos favorezcan, por eso que seguro que los que tenéis en vuestro armario son los que os gustan, los que os favorecen, los que os sientan bien a vuestro cuerpo y vuestra silueta y algunos quizá de última tendencia como los que aparecen en el vídeo no os favorezcan tanto por eso os digo que podéis recrear los looks y outfits con los jeans que tengáis en vuestro armario pero quiero mostraros lo que la moda del 2023 nos propone en jeans el jeans es una prenda imprescindible y todas las hemos llevado en algún momento hay mujeres que prácticamente visten siempre con jeans y hay quien las utiliza de cuando en cuando aquí te enseño lo que el 2023 nos propone en jeans si alguno te gusta, vas a la tienda, te lo pruebas y te queda bien, pues adhiérelo si no, pues sigue utilizando los tuyos aquí vemos uno tobillero, ya sabéis que los pantalones, bueno, tobilleros más cortos que el tobillero el 2022 nos propuso el pantalón tobillero y este 2023 el pantalón aún se acorta más se lleva por encima del tobillo, aquí vemos uno ligeramente acampanado ahora, también se llevan muy muy largos, o sea, se lleva absolutamente todo así que puedes elegir lo que más te guste y lo que más te favorezca veis, aquí vemos uno estilo palazo largo que tapa los zapatos en cambio este más cortito, más estrecho del tobillo también podéis ver que se lleva el dobladillo hacia arriba, si tenéis algún jeans que os favorece y queréis darle un toque de modernidad, subir el dobladillo hacia arriba y después pues cuando os apetezca podéis bajarlo y tenéis vuestro pantalón perfecto como siempre en cambio si lo cortáis, eso ya es irreversible las cinturas siguen altas, se siguen llevando los pantalones de cintura alta tuvimos unos cuantos años en que los pantalones, no solamente los jeans, sino absolutamente todos eran de cintura muy muy baja en cambio ya el 2022 se empezaron a ver pantalones con cintura muy alta y este 2023 seguimos con las cinturas altísimas yo personalmente os diré que no me quedan bien no me favorecen los pantalones de cintura muy baja pero tampoco los de cintura muy alta, prefiero los de cintura media pero bueno, la moda es la moda y como siempre os digo, princesa, si se te acomoda, perfecto y si no, pues sigue utilizando lo clásico, lo atemporal, lo que se lleva siempre aunque no sea de última tendencia aquí vemos uno ligeramente rotos en la rodilla también os diré que los jeans rotos siguen en tendencia y cada vez los rotos son mucho mucho más grandes ya sabéis, todas las que me seguís en el canal que yo los pantalones jeans rotos no me gustan no los encuentro elegantes ni favorecedores por muy muy de moda que estén pero bueno, vuelvo a repetir, princesas, que para gustos los colores si os gustan, pues adelante un look muy básico, muy atemporal una camiseta playera blanca y un jeans aquí vemos un look con un jeans y un blazer en color rosa elegantísimo también se están empezando a ver aunque no demasiado son los jeans con dibujos como este que estamos viendo quizá los veamos más el 2024 ya sabéis que muchas tendencias y muchas modas empiezan tímidamente un año y después el apogeo es al año siguiente este 2023 se están empezando a ver pero muy tímidamente a ver el 2024 si se siguen viendo o quizá no prospere esta moda este tipo de pantalón también se está llevando muchísimo con pinzas este otro aquí también lo vemos con rotos aunque no demasiado bueno, princesas, espero que te hagas una idea de los jeans que van a estar muy muy en tendencia este 2023 y respecto a los tonos puedes ver que se lleva desde el más oscuro al más claro los jeans es una prenda que la podemos utilizar las mujeres de todas las edades y se pueden combinar absolutamente con todo según color que lo combinemos por supuesto vamos a tener un outfit más casual o más elegante aquí lo vemos con una camiseta playera estampada aquí con una chaqueta estilo Chanel bueno, un blazer estilo Chanel precioso elegantísimo bueno, princesas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y recordad cuidaros cuidaros muchísimo como princesas y recordaros que os hagas 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 que os hagas